Yo creo que en las películas de Straub y Uyed, como en todas las películas importantísimas para lo que el montaje ha sido, es o podría llegar a ser en el cine, no hay montaje. O sea, no se sabe lo que es el montaje. Lo que entendemos por montaje lo tenemos que olvidar y fijarnos en cómo están hechas las películas de ellos. Y entonces nos acercaremos más a... Y por eso creo que también desde el punto de vista del montaje sus películas son muy importantes. Para ellos cada plano, cada unidad, es una unidad en sí misma, es un bloque de espacio y de tiempo. Es lo que ellos llaman el plano bioscópico, incluso le dieron este nombre así un poco ocurrente, pero muy... Y eso nunca se establece una relación demasiado clara entre esas unidades, son como bloques. Realmente ellos hacen bloques y ponen uno al lado del otro. Lo que les interesa por lo tanto muchísimo es dónde empieza y dónde acaba cada uno de esos bloques. Y en eso es en lo que más suelen trabajar. Ellos decían que el mayor montador de la historia era Chaplin, que como, bueno, aparte de gran actor, era también un gran director, quizás el más grande, uno de los más grandes directores que ha habido, pero que también como gran actor, dicen ellos, sabía muy bien dónde empezaba y dónde acababa un gesto. Gracias. 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 Gracias.